¡Sigue la música! ¡Sigue el sabor para ustedes! ¡Viene este balazo! ¡A bailar y a gozar los Cajamáfricas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y este es un balazo! ¡Deporada 2023! ¡Con el C y la calidad de los chuguranos! ¡Esto se llama! ¡Sono y todo para ti, mi amor! ¡Y el amor del señor Segundo Pérez Vázquez! ¡Lo cantamos contigo, Cajamarca! ¡Y para el turismo, Alvarado! ¡Y a Carlos Producciones! ¡Full HB! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Saltamos, saltamos! ¡Y a Carlos Producciones! ¡Vamos despidiendo el 2023! ¡Esperando que el 2024 sea lo mejor para todos! ¡Algún día, ya Carlos! ¡Algún día! Tú, tú has sido mi amiga Tú, viste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Y yo, yo he sido tu amigo Y yo, fui tu enamorado Y yo, yo he sido tu novio Y yo, ahora soy tu esposo Y yo, yo he sido tu novio Y yo, ahora soy tu esposo ¡Eso! ¡Para llegar a los producciones! ¡Prompetimos llamarnos! ¡Llegar al altar! ¡Ándalo, costales! Así comenzó el amor Con una mirada ¡Sí, señor! Tú, tú has sido mi amiga Tú, fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Y yo, yo he sido tu amigo Y yo, fui tu enamorado Y yo, yo he sido tu novio Y yo, ahora soy tu esposo Y yo, yo he sido tu novio Y yo, ahora soy tu esposo Arriba, Cajamarca Arriba, todos los soldados ¡Saldado! Tú serás el amor de mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tu novio Tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y vivimos por la iglesia Tú serás el amor De mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tu novio Tu novio Y tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y vivimos por la iglesia Tú serás el amor De mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tu novio Tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y vivimos por la iglesia Tú serás el amor De mi vida Para siempre Yo seré tu amigo Tu novio Tu marido Nunca nadie podrá separarnos En la vida Porque estamos casados Y vivimos por la iglesia No deseas de que te vas a leer Cajamarca Muévanse Muévete Así, así Báilalo Así, así Gozalo Así, así Eso Eso Arriba Cajamarca Arriba todos los anderos Cajamarca Cajamarca La juventud de Cajamarca La juventud de Cajamarca La juventud de Cajamarca Cajamarca Para mi gente de Bampamarca, con cariño La gente de Bampamarca Saltando Ahora sí, Cacamarca La gente más alegre Levanten las manos Sin llorar Palmas, 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 palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas que suenen Palmas, palmas, palmas arriba Nos vamos hasta las últimas consecuencias Para bailar y gozar con chumulanos, orquesta Hasta que el canto de Fernando llegue Tranquilo con el gas Por favor a la gente de seguridad que tenga cuidado con lo que usan al costado donde estamos nosotros Por favor Continuamos, continuamos Fernando Así vamos, despidiendo el dominio 23 Para que se quede todo lo malo, Segundo Pérez Pórtate bonito, Fernando Neira Así es, todo se paga en esta vida, hermano Nos vamos a las delicias pero sin llorar Muy bien señores, ahora llegó el momento de presentarles en el escenario El zoom de los éxitos El tridente mágico Es aviso para poder delitar a nuestros queridos públicos de Cacamarca Y tras tanto, yo pregunto, ¿dónde está la mancha más alegre? Saltando, saltando Eso Y salta que salta Eso Saltando, saltando Eso La manos arriba Eso sí Ahora sí, están listos para recibir en el escenario El momento de presentar a estos grandes maestros Excelentes músicos, grandes profesionales con su talento y versatilidad Lo caracteriza a los chumulanos El tridente de la alegría La pieza, el sabor y el color en cada escenario Para ustedes, el estilo y las calidades ¡Los chumulanos! Eso se pasa por ir a la tía Seguimos disfrutando, bailando y gozando con el show de los taxos ¡Chumulanos! Orquesta Bueno Lo caracteriza a los chumulanos El tridente de la alegría La pieza, el sabor y el color en cada escenario Para ustedes, el estilo y las calidades ¡Los chumulanos! Eso se pasa por ir a la tía Seguimos disfrutando, bailando y gozando con el show de los taxos ¡Chumulanos! Orquesta Bueno En la repetición está el gusto Comilita la gente de Cajamarca ¿Dónde está la mancha, masa negra? ¡Es Cajamarca! Los solteros le dan de la mano a ver de arriba los solteros Señoras y señores Y ahí están listos nuestros taxitos, por favor Continuamos, maestros, continuamos Por favor, la gente de seguridad que retire esa Para poder trabajar, por favor Los muchachos, los taxos A ver Eso nos mata, Fernando Dale nomás Muchachos Ese venganza desde la delicia, Fernando Claro, se nota, se nota Es el castigo ¿Dónde está mi linda gente alegre? ¡Vamos a zapater! ¡Vamos a zapater! ¡Arriba Cajamarca! Seguimos bailando, seguimos gozando Disfrutando de toda la salvación De la caridad De los chumulanos en este bonito escenario Para todos ustedes La manchita más alegre de Cajamarca ¡Una bulla! ¡Vamos a zapater! Sigan bailando, sigan gozando Porque ahora Es momento de presentarles Para todos nuestros queridos públicos La gente que está gozando por acá La gente maravillosa de Cajamarca Y todas las provincias Para la gente de Hualgayó Que está por acá La mancha alegre de Hualgayó Ahí está la gente de Hualgayó ¿Sí o no? ¡Arriba Hualgayó! La gente divertida ¡Suena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Para Cajamarca ¡Esa canción es musical! Lo convertirá en tu favorito Lo convertirá en tu favorito En tu preferido ¡Ya llegó! ¡El rico que te gusta! ¡Ya llegó! ¡El rico que te puede ver! ¡Ya está aquí! ¡El rico que te gusta! ¡Sugurremos el que está! ¡Qué buena fiesta! ¡Esa canción se llama ¡Estra! 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 ¡Bien! Un regalo bocigal para la toma de la gente de Cajamarca Te conocí, me enamoré Perdidamente en ti creí Has cambiado mi vida Yo ya no soy el de ayer Si vivo es solo por ti Eres más fuerte que toda razón Has cambiado mi vida Yo ya no soy el de ayer Si vivo es solo por ti Eres más fuerte que toda razón Te conocí de amor Me enamoré de ti De tu sonrisa No sabía que era el amor Me enseñaste a querer Pero no me enseñaste a olvidar Y ahora estoy loco Loquito de amor ¿Qué viene el amor? Oye, Kanye, media Si alguna vez me faltas tú No sería igual que ayer Si alguna vez me faltas tú No sería igual que ayer Sin sentido mi vida Viviendo de aventuras Perdido en otra piel A ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida Viviendo de aventuras Perdido en otra piel A ese pasado no quiero volver A ese pasado A ese oscuro pasado A ese oscuro pasado Segundo Pérez A ese melancólico pasado A ese feo pasado Ya no Oye, Oscar Lino Radio Onda Popular Lo mejor Lo mejor Lo mejor Si alguna vez me faltas tú No sería igual que ayer No sería igual que ayer Si alguna vez me faltas tú No sería igual que ayer Sin sentido mi vida Viviendo de aventuras Viviendo de aventuras Por eso que Por eso que Por eso que Dime por qué Amor con amor se paga Y traición Con traición A los ames Ojo por ojo, pie con pie, y cacho por cacho Al amor con el amor, al dedé con el dedé Al ingrato corazón, con ingratitud también Al amor con el amor, al dedé con el dedé Al ingrato corazón, con ingratitud también Los churranos de orquesta, la camarilla Saltando, 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 saltando Arriba los salderos, para que salgan y se van a ir A los Peter, a Peter Sanz, el soltero maduro Cervecero seguro Improvención de Yantano, ahora con los churranos Despidiendo el 2023, y recibiendo el año 2024 Si señor, que sea mejor para todos Inversiones Cubas, nos vamos a amar Y viene la gente alegre Ya llegó, me digo que te gusta Ya sé quién, me digo que te cuesta Ya llegó, me digo que te gusta Churranos de orquesta ¡Qué buena fiesta! Una vez más para ti, Cajamarca Para la familia Tinoco Para la de Dainy Tinoco, José Tinoco Y el primo Malo Roda Tinoco Una de las canciones más representativas Con el arrelo musical y la mercenilidad del señor Segundo Canes Blanque Eso se llama Contigo Aprendí Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor Me dijiste un día Pero sin embargo hoy Te olvidaste ya de mí No hay barrera en el amor Me dijiste un día Pero sin embargo hoy Te olvidaste ya de mí Así me decías Que no hay barrera para el amor Hasta que llegó Que no hay fronteras en el amor Y el oye González A seguiré otra cosa Acompañándome en mi valor ¡Ajá! ¡Vamos Churrino! Y acá los revoluciones ¡A la mano! ¡Salud! El hombre que no toma ¡La sotería de Cajamarca! Cajamarquina de mi amor Yo no sé lo que pasó Churrana de mi amor Yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión Ya lo nuestro se acabó Y de aquel inmenso amor Solo recuerdos queda Después de tanta ilusión Ya lo nuestro se acabó Y de aquel inmenso amor Solo recuerdos queda Solo recuerdos queda Mi amor Ese amor que tuvimos ¡Ay, mi vida! Yo qué culpa tengo que revisar Hacer celebrar ¡A la sotería de Cajamarca! ¡Salud! 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 ¡Vamos Churrino! Cajamarquina de mi amor Yo no sé lo que pasó ¡Vamos Churrana de mi amor! Yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión Ya lo nuestro se acabó Y de aquel inmenso amor Solo recuerdos queda Después de tanta ilusión Ya lo nuestro se acabó Y de aquel inmenso amor Solo recuerdos queda ¡Sapateamos! No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo te he De día te voy mirando De noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo te he De día te voy mirando De noche te voy soñando De noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré De día te voy mirando De noche te voy soñando No sé qué cosa te voy soñando No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré De día te voy mirando De noche te voy soñando De noche te voy soñando A la ciudad de México A la ciudad de México ¡Pinter! ¡Pinter Sáenz! 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 Te alejaste y me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a búsquerme, tu amor ya no vale nada. Te alejaste y me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor ya no vale nada. Te alejaste y me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a búsquerme, tu amor ya no vale nada. Te alejaste y me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a búsquerme, tu amor ya no vale nada. Los solteros de Cajamarca, levanten las manos a los solteros, baila la búsqueda. En tu, mueve la cintura, en tu, mueve la cadera, en tu, mueve la cintura. Eso, eso, baila ociosa, baila. ¿Dónde está la mancha más alegre? Levanten las manos, saltando, saltando. Eso, las manos arriba. Eso, salta que salta. Eso, arriba los solteros. Eso sí. Si así como baila esta China, Fernando, trabajaras.